Estarte pensando en el olvido Paz, que a lo nuevo te has convertido en mayor necesidad Bueno pues en este lugar tenemos instalado lo que son 6 cabezas, 350 Miren como se ve Si quieres tener algo así como lo estás viendo en este momento No olvides de llamarnos, nosotros somos luz y sonido caroceano Los días son más largos y bien sentí No sé si no hicimos nada 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 amigos bien ке sí f e ¡Llevaros! 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 ¡Aji, aji, aji! ¡Aji, aji! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.